La primavera, ay lara, ay que lindo se viene la primavera, ya se siente el olorcito a primavera y los árboles floridos. ¿Y saben qué? Se viene el rayun, florecer de la vida con los títeres, ¿cierto Mari? Así es Amancay, se viene el rayun, el segundo rayun, que es el festival de títeres itinerantes que vienen a esperar la primavera. Pero qué cosa más bonita, ¿no es cierto Amancay? Ay sí, viene con muchas cosas, vienen con talleres, con funciones de Chile y de Rosario y también acá de Mendoza, elencos de todos lados. Y además charlas, pariete para adultos, funciones al aire libre, porque esa es la idea, recibir cerquita de la naturaleza la primavera con los títeres, ahí en el Parque San Martín. Inauguramos este domingo, ¿verdad? Exactamente, este domingo estamos en el Teatro Pulgarcito con una... ¿Querés contarlo vos quiénes vienen? Porque yo si no voy a quemar la sorpresa. Contanos quiénes vienen. Ay bueno, está bien, viene Camasa de Chile, es un elenco de teatro de marionetas gigantes, de títeres gigantes, que van a hacer una intervención de la familia Esqueleto. Sí, Carmen y Rod, no se lo pierdan porque va a ser en la previa, ahí a las tres de la tarde, tres y media, váyanse al parque y van a estar. Y después, a las dieciséis, ¿sabes de qué? Decime, a ver, contame. De al alma en un hilo, marionetas, ¡ay con la Roxana López! Y después de Chile, cerramos a las diecisiete treinta con Chuchu Teatro, también de Chile. Así que vamos a estar internacionales en la inauguración. Qué planazo, qué buen plan. Así que, y es entrada libre, va a ser con salida a la gorra. Pero bueno, cada uno sabe lo que puede hacer, pero ante todo, qué lindo es venir a esperar este nuevo tiempo de esperanza, de flores, con los títeres, que son los más lindos que hay en un espacio como el parque, que es hermoso, ¿no es cierto, Mankai? Sí, y ¿saben qué? Además, ustedes pueden ver toda la información en el Instagram de Rayun. Rayun, guión bajo, títeres. ¡Ajá! Ahí pueden ver toda la programación, no se la pierdan. Hay funciones en escuelas, hay funciones en jardines, en la municipalidad de Guaymallén, acá en el municipio de Guaymallén, y también en Godoy Cruz. Y también vamos a hacer un cierre muy bonito en la Plaza Independencia, con el elenco de Rosario y de Mendoza. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindos los títeres en primavera, en este Rayun! ¡La primavera, primavera, primavera! Exacto, y también le contamos a la gente que el día 21 de la noche va a haber una variedad de títeres para adultos y adultas, en el espacio en el Parral, de Bermejo, de nuestra compañera Silvina Falco. Hay para todos, hay un taller de mecanismos de títeres gigantes. Che, la verdad que esta vez sí que nos dimos manija como Dios manda, ¿no es cierto? Con tuti. Así es que, bueno, esperamos que la gente aparezca, que venga. Estamos en esta movida, Lorena Membribe, Amancay, Silvina Falco, y quien les habla, Mariela Esbachka, las manijas. Y a las manijas, que se dan manija, 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 y tienen este Rayun amasadito y listo para servirse. ¡Los esperamos en todo el Rayun!